Música Por cierto Kratos ULALA, final francés Si ocupan ayuda solamente díganme por favor Si ocupan ayuda cuando muerto muerto tengo otro acá atrás qué pedo dónde está y va a matar a mar la mató traigo mi corona aguanta chanwix ya lo bajé, ya lo empine del puto pero tiene amigos va? si jotos tiene amigos si porque lo tuve que rematar chingado no me mataron déjame la revivo de pedo aquí está esta la voy a revivir de un lado revive yo te cubro ponte la de esta, yo te cubro cuando termines de revivirla vámonos al trailer para chingarnos al de esta si prefiero usarlo ahorita a que luego llegue otro lado antes de que se cubre todo si, ahí viene en Chaki en tirolesa, vienen en tirolesa vienen lejos ya ya vamos al trailer al trailer marcho empiecen a reventarlo ahí te dejé tu corona marcho hombre agárrala 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 vayanse al edificio de volada vayanse al edificio este están de aquel lado eh ok vi dos tirolesas así que son dos y yo también marcalo ok deja que suba deja que suba deja que suba ya agarro la tarjeta no acá esta acá esta el loot esta arriba esta mero esta mero arriba 35 otros 35 70 de daño y esta blanco el vato vamo vamo si aqui lo tengo eso ándale wey buena buena se murio solo lo mataste chingada donde habrá estado el otro wey se moriría el otro wey o que pues a lo mejor pero lo raro es que wey si eran camaradas del vato que matamos wey no eran bots wey no no eran bots no bueno vamos a ir como hacer lootear no bueno a recarga radical ahí esta ahí nos vamos a salir los bots con mare no vamos a tocar aquí la vamos a ver vamos a hablar Ay, tenemos botes, ¿verdad? Está bien, hermano. Ya, no huevo. Vámonos. Ahí está la... El arma dorada del boss, no sé si alguien la quiera. Yo. No, no, no. Es donde me gusta. Le di tomar. Si no, si vente, hombre. Listo. Uuue, creo que yo ya estoy listo. Yo también. Ahí hay un sorbo, no sé si alguien no lleva o... Yo llevo uno. Marcela creo que es la que me lleva. Ok. Ando a ver, ando a ver. Voy a revisar nuestras fronteras, vamos a ver. ¿Dónde pasó? Aquí está en corto, check-in. En esos son otros. ¿Dónde está Charlie? A ver, deja, salto en la... Allá, ¿para dónde tú estás? Acá no está la soltadora conmigo, eh. La quitar. Ah, chinga. No se puede quitar. Sí, la quitaron. Sí. 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 Aunque rompieron y la quitaron. Ah, sí, rompieron, sí. Vénganse para acá para avanzar a ver si vemos el contrato. ¿Para dónde vamos? ¿Marcas? Ahí, ahí. Ya lo vi. Acá lo tengo. Es uno, son varios. Es uno. Ay, güey. No mames, me dio. Ah, son varios, cabrón. Son varios. Ya vi, ya vi, ya vi. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Charlie, cúbrete, cúbrete. Que están tirando. Buena, 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 Charlie. Aquí. Ok. Falta otro. Uy, acá. Acá, acá conmigo. Mátalo más. Sí, está el mascarín. Ahí está el perro, güey. Oh, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Atrás del último. Claro. Maldito. Quiero echarlo. Quiero echarlo. Fue echarlo. Fue echarlo. Era mascarín. ¿Pero qué tío? ¿A dónde le diste? Esos vatos salieron triunfantes de acá, además. Sí. ¿Quieres decirle y ya no queda? Ya no. Ah, chinga, qué chingado quiero decir. No, ya se me olvidó, wey. ¿Ya no hay vengales? No, algo iba a decir, wey. Ah, mira, hay grieta hecha aquí. Alguna llama que hayan chingado. Sí. Ahí se va a la regada. Sí, son las que va dejando la llama cuando va corriendo. Ahí acaba de salir un bot ahí. Vamos a ver si está el bot Charlie. Sí. Ahí sale, con madre. Estoy entrando a un lugar de este walk is dead y que nos va a salir zombies. Sí, hay gente nadando. Hay gente nadando. Sí. Ya nos voy a echarle. ¿Andas, andas? Sí. Están abajo. Abajo. Muerto. El otro está acá atrás. Falta otro. Pónganse el tiro. Sí. No se vea. Nos están disparando. Al otro lado. Muerto. Vena. Falta un chingo luz ese, wey. Aquí va a salir like, ah no, en 6, en 600 metros. Sí. Es más grande. No se vea. Es más grande. Es más grande. No se vea. Sí, sí. No se vea. Sí, sí. No se vea. ahi estan las llavecitas cerca yo tambien traigo llave aqui hay un bot para contratar alguien que traiga dinero ahi va Marsh voy a ver que hay ahi ahi esta Marsh ya ma ya ya lo contraté ahi yo ya traigo todo lleno hermano de hecho yo tambien yo tambien bueno es bueno saber que esta ahi por si ocupamos matarla y agarrar la grieta si que hay checkies de bueno agarre uno de esos como se llama de sniper no la explosiva la puta madre we hubiera ido yo quieres balas de sniper? no traigo ni una de esas explosivas we yo tengo 33 yo traigo 50 ahi ya esta el full oye ya esta la llama aca we esta corriendo la mato o que? yo digo que no no porque vas a traerle a la demas gente macho no vamos por la orilla para este rumbo no echa we vamos vamos acabo ya ya de cerrar la zona ahorita vemos por donde corremos ah 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 en el castillo no hay gente por contratar? ahhh si ah no aguas aqui hay construcción mira De hecho vamos al castillo, aquí mataron a alguien, ahorita nos metemos a la zona. Agachados. Si ven una explosiva del color que sea, avísenme. Ok, ok. Yo traigo una azul porque la quieres. Váyanse metiendo, váyanse metiendo. Acá hay una brada. Yo quiero eso. Excelente. Sí, entonces. Güey, aquí hubo pelea de vatos. Sí, güey. Cusados. Que no era un voto, güey. Un chingo. Muéganse, muéganse. Ay, qué pedo, güey. Vamos a regresar a donde estábamos, güey. Quizá no dé ningún mundo haber salido de ahí. No, pero qué bueno porque había encontrado su cuadro. Ah, bueno, eso sí. vamos hacia donde estaba la primera grieta no desaparecerá esa no a veras de que la usen y estamos dentro de zona la zona va a cambiar para este lado a las casas, venganse a las casas aquí gente ya lo vi está blanco wey, es un bot matenlo, matenlo, no atregan la atención ahí va, a ver estoy viendo otro, ahí viene el otro no hay nada Chucky, del otro lado se escuchan disparos si, suban a los techos a los techos para ver de lejos si están muy lejos tienen que venir para acá si a huevo nomás cubranse con el mismo techo acá están, acá están, acá están ya, ya lo vi 79, 78 este huey está bien tocado desde que viene con acá detrás del árbol, detrás del árbol de nosotros también muertos no mames wey me quitó un chingo no mames wey me quitó un chingo no mames wey no mames wey son los últimos, son los últimos son los últimos pónganse al tiro cúrase, cúrase no se asomen si no los de está atrás del árbol eh si, ahí viene, ya se acercaron aquí hay uno se van a pelear se lo van a pelear con la zona si está por un lado, está por un lado fina madre no mames, sorbos, sorbos no mames uno menos, uno menos buena y ya lo vi otro que uno por abajo por abajo hasta acá está voy contigo charles ¡Suscríbete al canal!